hola qué tal damas y caballeros espero que estén bien hoy lo que vamos a preparar es un café cremoso va a ser bien rico y delicioso es un café que es viral en tiktok y ahora le voy a mostrar cómo se hace sí espero que le gusten ahora vamos para los ingredientes ahora aquí para el ingrediente tenemos dos cucharadas de café instante dos cucharadas de agua y dos cucharadas de azúcar ya y también tenemos aquí mitad taza de leche y ahora han de pensar porque mitad taza de leche y no más bueno pues la razón es porque lo que vamos a hacer va a llenar eso de ahí lo que falta ahorita lo que yo tengo aquí es esta máquina para que haga la batidora y todo eso porque si yo lo bien si yo fuese de hacerlo de mano eso va a demorar como 20 minutos hasta que se ponga bien cremoso como tiene que ser pero ahorita como tengo esta máquina voy a usar la máquina para que me corte el tiempo y me haga todo más ligero ya bueno pues ahora me van a ver hacer esto ya vamos eso ahora después de batir lo largo tiempo con eso ahora podemos poner aquí y ya pues agregarlo aquí a la leche y con esto vas a estar despierto ahí la última cucharada para dejar que otras personas mi familiares puedan probar y ya no más ¡Suscríbete! 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 Ahí está hecho y ahora voy a probarlo ¡Suscríbete! Sí está rico es como si hubiera comprado un frappuccino en el mercado y ahorita lo que voy a hacer mezclarlo Ya, se cala lo Ya, se cala lo bueno pues a mi caballero espero que les guste la receta y lo intenten y recuerden que no es necesario detener esta maquina pero esto si corta el tiempo en lo que lo tienen que batir a mano yo lo hice con esta maquina en 5 minutos pero ahí se lo hace a mano va a ser 20 minutos espero que les guste la receta no se olviden darle a like me gusta compartir y intenten la receta si dejen sus comentarios gracias chao